Hola amigos de la química, muy buenos días y bienvenidos a este vídeo de teoría en el cual vamos a ver la hidrólisis de especies iónicas, que es la base para después entender la hidrólisis de sales, así que estad muy atentos. Hasta ahora nosotros habíamos visto reacciones de especies neutras, no iónicas, especies neutras con agua, como por ejemplo la reacción de ácido clorhídrico con agua, que produce iones cloruro e iones oxonio. En este vídeo vais a ver que no voy a poner los paréntesis para no sobrecargar la pizarra. Vale, os pongo otro ejemplo, el amoníaco también veíamos que lo podíamos enfrentar al agua y produce el ión amonio y el ión hidróxido. Pues bien, nosotros ahora los que vamos a enfrentar al agua no van a ser especies neutras, sino que van a ser especies cargadas eléctricamente, especies iónicas, como por ejemplo el ión cloruro o el ión amonio. He puesto aquí un interrogante porque va a haber especies iónicas que sí que van a poder reaccionar con el agua y va a haber especies que no van a poder reaccionar. Y va a depender de su par conjugado. Es decir, que el cl- pueda reaccionar o no con agua depende de si proviene de un ácido fuerte, de un ácido débil, de una base fuerte o de una base débil. Ahora lo vamos a estudiar. Y además, antes de seguir, os tengo que decir que la reacción de hidrólisis se denomina a una reacción de un ión con agua. Entonces, si se produce la reacción, diremos que se ha producido reacción de hidrólisis. Y si no se produce, diremos que no se ha producido reacción de hidrólisis. Perfecto, pues os voy a poner un esquema con los cuatro tipos, ácido fuerte, ácido débil, base fuerte y base débil. Y vamos a ver qué ocurre con los pares conjugados de cada uno de ellos. Ya tenemos aquí el esquema que os he dicho. Yo os he puesto un ejemplo para cada grupo. Y vamos a hacer su reacción con agua. De momento lo he dejado así por si queréis probar hacerlas vosotros y después las comprobáis. Como sé que ya las sabéis hacer, las hago en un momento y luego podéis ver si las habéis hecho correctamente. Ya tenemos las ecuaciones completas. Y ahora tenéis que comprobar dos cosas. Una de ellas es que habéis puesto bien las especies de los productos. Y la otra que es esencial para este ejercicio es que habéis puesto bien las flechas. Que para las especies fuertes sólo habéis puesto una flecha hacia la derecha y que para las débiles habéis puesto doble flecha. Además, como el ácido cianídrico es un ácido, esta ecuación viene regida por la constante de acidez. Y para el amoníaco, que es una base débil, la ecuación viene regida por la constante de basicidad. Vale, perfecto. Pues ahora lo que queremos es ver cómo reaccionan los iones, estas especies de aquí, con el agua. Y va a depender de cómo reaccionan de esta reacción de aquí arriba. Vamos a verlo poco a poco. Vamos a empezar por las especies fuertes. Y empiezo por esta de aquí. Cojo el ión bromuro y lo voy a poner en agua. Es decir, tengo un vaso de precipitados sólo con H2O y le voy a añadir iones bromuro. Y voy a ver si al cabo del rato ha reaccionado o no ha reaccionado. Pues fijaos, el ión bromuro es la base conjugada del ácido bromídrico. Con lo cual, al ser una base, si reaccionase con el agua, lo que tendría que hacer es aceptar protones. Pero ¿qué ocurre? Vámonos a esta ecuación de aquí arriba. El ácido bromídrico puede reaccionar con agua, ¿cómo? Cediéndole un protón para dar lugar al ión bromuro e ión oxonio. La reacción en este sentido se produce. Pero en sentido contrario, ¿qué pasa? ¿El ión bromuro puede quitarle un protón al oxonio para volver a producir estos dos? No, no puede, porque aquí no hay una flecha que indique en esta dirección. Con lo cual, estos dos no pueden reaccionar para dar lugar a estos dos. Esta reacción no se produce. Con lo cual, si el ión bromo es incapaz de quitarle un protón al ión oxonio que el ión oxonio está deseando darlo, ¿cómo se lo va a quitar al agua? No puede. Con lo cual, esta reacción no va a producirse. Diremos entonces que la base conjugada de un ácido fuerte es muy débil. No es que sea débil, es que es muy débil. Y por tanto, no puede reaccionar con el agua. Es decir, no produce reacción de hidrólisis. Os lo escribo. Ya lo tenéis aquí escrito. Y vámonos ahora con la otra especie fuerte. En este caso, una base fuerte. Y vamos a ver qué pasa con su ácido conjugado. Como antes, voy a poner el ácido conjugado frente al agua. Al ser un ácido, lo que debería hacer es ceder protones. Según la teoría de Bronsted-Lowry. Sin embargo, no tiene ni protones para ceder. Por otras teorías, como la de Lewis, sí que podríamos explicar su acidez. Pero por la de Bronsted-Lowry, no podemos porque no tiene hidrógenos para ceder. De todos modos, podemos explicar esto por analogía a este caso. Daros cuenta de que el catión potasio no puede reaccionar con el agua y con iones hidróxilo para dar lugar a el hidróxido de potasio y otra molécula de agua. Porque esta reacción no se produce en sentido contrario. Con lo cual, esta reacción tampoco va a producirse. Diremos entonces que el catión potasio es el ácido, en este caso ácido conjugado, de una base fuerte. Es el ácido conjugado del hidróxido de potasio. Por lo que al final tampoco va a poder reaccionar con el agua. Es decir, no va a producir hidrólisis. Ya lo tenemos aquí escrito. Y ahora vamos a pensar qué pasa con el pH. Imaginaos que nosotros tenemos sólo agua. Si tenemos sólo agua, el pH es neutro, es pH 7. Y a menos que nosotros no añadamos una especie que aumente la concentración en iones hidróxilo o que aumente la concentración en iones oxonio, el pH seguirá siendo 7. Entonces, si nosotros los añadimos y hombro muro, ¿qué ocurre? No ocurre nada, no reaccionan. Por tanto, no hay ninguna especie que haya hecho aumentar alguna de estas dos especies. Y por tanto, el pH sigue siendo 7. Pasa lo mismo con esta especie de aquí. Nosotros tenemos agua de pH 7. Y si añadimos una especie que no modifica ninguna de estas dos concentraciones, el pH sigue siendo 7. Así que añadir especies conjugadas. De ácidos o bases fuertes, no modifica el pH. El pH seguirá siendo 7. Pero vamos a ver qué ocurre ahora con las especies conjugadas de ácidos y bases débiles. Vamos a ello. Vamos a coger el ión cianuro y lo vamos a poner en agua. Vamos a fijarnos en esta ecuación y vemos como el ión cianuro sí que es capaz de quitarle un protón al ión oxonio para dar lugar al ácido cianhídrico y al agua. Si es capaz de quitárselo al ión oxonio, también será capaz de quitárselo al agua. En menor proporción, pero será capaz de arrancárselo. Por tanto, esta reacción se va a producir. Y es que, si esta es una especie débil, esta también será una especie débil. Es decir, que vamos a poner las flechas, si os acordáis, en los dos sentidos. Pero ahora mucho ojo, porque esta especie ha arrancado un protón, lo que significa que es una base. Con lo cual, aquí vamos a poner la constante de basicidad. Y se produce ácido cianhídrico e iones hidróxilo. Con lo cual, podemos decir que el ión cianuro es la base conjugada de un ácido débil. Y por tanto, va a ser una especie débil y va a poder reaccionar con el agua. Es decir, va a producir hidrólisis. Y además, si os fijáis, el pH va a ser básico, porque va a formar iones hidróxilo. Lógicamente, si es una base, forma iones hidróxilo. Os escribo esa frase. El ión cianuro es la base conjugada de un ácido débil, por lo que sí reaccionará con el agua. Es decir, sí se produce hidrólisis. Y si nos preguntan el pH, pues el pH será básico. Vale, perfecto. Y nos vamos con el último, que ya lo sabéis hacer por analogía con este que acabamos de hacer. Cogemos el ión amonio y lo enfrentamos al agua. Y en efecto, va a reaccionar con ella porque proviene de una base débil. Entonces, la reacción en este sentido se puede producir. Ya lo tenemos aquí escrito. Y además, el ión amonio, como ácido, ácido conjugado de una base, va a producir iones H3 o más. Es decir, el pH al final será ácido. Y además, esta ecuación viene regida por la constante de acidez. ¿Qué podemos calcular? Porque acordaros que K sub B por K sub A es igual a 10 a la menos 14. Con lo cual, si nos hubieran dado esta constante de basicidad, ya podríamos calcular la constante de acidez de esta reacción. Vale, chicos. Entonces, os cuento cómo podemos echar estos iones en una disolución acuosa. Pues se pueden añadir si añadimos una sal. ¿Por qué? Una sal son un conjunto de cationes y aniones. Es decir, un conjunto de elementos con carga positiva más un conjunto de elementos con carga negativa. Por ejemplo, una sal sería el KBr, el bromuro de potasio. Los potasios tendrían carga positiva y los bromuros carga negativa. Y estarían unidos en una red. ¿Qué ocurre? Que cuando los pongamos en contacto con las moléculas de agua, estos iones se van a separar. Es decir, al final van a dar lugar a cationes potasio por un lado y iones bromuro por el otro. Entonces, en las sales vamos a ir añadiendo iones de dos en dos. Y una vez tengamos los iones, tendremos que deducir si van a liberar iones OH-, si van a liberar iones H3O+, o si no va a pasar nada. En este caso, ¿qué pasa? Que el cation potasio, al provenir de una base fuerte, no va a reaccionar con agua. Por tanto, de momento el pH es neutro. ¿Y qué pasa con el iobromo? El iobromo, al provenir también de una especie fuerte, no va a reaccionar con agua. Con lo cual, ninguno de los dos reacciona con agua. El pH final es neutro. Pero vamos a ver qué ocurre con otra sal. Voy a juntar ahora el potasio y el ión cianuro en una sal. Y voy a hacer el cianuro de potasio. Y lo añado al agua. ¿Qué va a pasar? Que esta sal se va a disolver. Es decir, en agua se va a disociar en sus iones. Y ahora, para ver cualitativamente cuál es el pH, es decir, para decir si es ácido básico o neutro, tenemos que venirnos otra vez a esto. Diremos, ¿otra vez con el potasio? Lo mismo, pues que el potasio es el ácido conjugado de una base fuerte y por tanto no reacciona con el agua. De momento este no influye con el pH. Pero, ¿qué pasa con este? El ión cianuro es una base conjugada de un ácido débil. Y por tanto, sí va a reaccionar con el agua. Y en su reacción con el agua, que la tendremos que poner, va a liberar iones OH-. Y por tanto, la disolución de esta sal va a ser básica. Porque una vez se haya disociado, éste va a poder reaccionar de esta manera. Y dará iones hidróxido. Vale, chicos, pues hasta aquí la hidrólisis de especies iónicas. En las cuales lo que busco que entendáis es porque algunas especies no reaccionan con agua y porque otras sí lo hacen. Y ahora en el siguiente vídeo vamos a ver ejercicios de sales para calcular el pH, porque son los ejercicios que normalmente os hacen resolver. Vamos a ello. ¡Gracias!